Déjeme les comento que Lupe Esparza anunció a Ramiro Delgado Jr. como nuevo integrante de Rock Bronco. Así como le escuchan al hijo de Ramiro Delgado. Es ahora quien suponemos es el nuevo integrante de esta agrupación. No. Sí, para sorpresa de muchos. Déjeme les platico que bueno, entre rejados, entre microfonazos y aventones, pudimos abordar... Fuiste el más cercano literalmente. Sí, saludos para todos los superes de Univision. Que te captó con el micrófono a un lado, pero oigan, nomás está. Nomás él sabe cómo se las averigua para traer siempre la nota. Oigan, porque es muy cómodo venir a sentarse en una silla y decir incluso saludos para otras personas que están retomando la información de gente regia. No, no, amigo. En otras noticias, en otros canales, imágenes de gente regia. Pero señores, es muy fácil hablar, pero el que está presente puede decirlo. Chamba es la que haces tú, Ramiro. No, y el equipo también de televisión, espectáculos, como Salvador Ruiz y Fernando Vega, que también estuvieron presentes en esto. Oiga, pues les quiero platicar. Me quedé traumada. Imagínate que como papá estés teniendo problemas y tu hijo ocupa el lugar. Qué fuerte es, directo en el corazón. Esto es una directa, una polémica fuerte. No sé si son problemas familiares. Aquí la situación es que don Lupe Esparza se negaba a responder a la prensa. Y ante la insistencia de todos, pues se armó tremendo circo y zafa rancho. ¿Valió la pena, amigo? ¿Qué dijo? Claro que sí. Y vamos a ver, escuchar, porque dice que esto no es, esto es un circo y que no hay demanda. Lupe Esparza. A ver. Lupe, un minuto, otro minuto. Lupe, siempre se lo respetan. No, Lupe, pero ¿qué tienes que decir al respecto? No, no, no. ¿No te has platicado algo con él? ¿Cómo te vas a defender de forma legal? No hay demanda. ¿No hay nada? ¿Va a haber documentación que muestres? ¿No, no, Lupe? ¿Va a haber documentación que muestres? ¿Pero sobre las declaraciones que decían? ¿Cómo que entiendes? ¿O qué tipo de documentación? ¿Tú crees que les pueda afectar, Lupe? Bueno, pues en la semana que nos seguiremos informando.